¡Van a cagar! ¿Eso qué cagado es, Dios? Es un... Es el primer secador de pelo que existió en el mundo. ¡Van a cagar! ¡Van a cagar! Anda, se me va a olvidar el mechero. Tengo unos huevos. Tengo unos huevos. Tengo unos huevos que es para... Para cortármelo y hacerme un nudito. Madre que me parió. Qué huevos tengo. No pasa nada. Sabía que... ¿Lo ha visto cómo ha volado la cabeza? Sabía que estaba vivo, pero digo... Mejor meterle un patón que gastaba las... Un... No pasa nada que... No pasa nada que... No pasa nada. En serio, como se lo haría... Yo no el gato. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, creo que he hecho lo correcto Vamos a ver la carga que me gusta Sí A buenas horas, mangas verde Encontraremos ese detonador Pero antes vamos a ir a la sala de guardado No 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 Vamos a guardar esto Vamos a usar aquí el rollo Este Qué caña, ¿eh? Ah A lo mejor estoy equivocado con el Cos Verónica Pues nada Sin ningún problema No 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 Ah, sí, muy bien. Eh, sí. Antes de ir a ver a Melvin vamos a cerrar las persianas y conseguir el diamante. ¡Qué buen alumbre! No, 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 no. Pero no, 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 no. ¡Qué buena lumbre! A Zinzi. Venga, para aquí ya no tenemos que volver más. ¡Vamos! Ya que estoy aquí, voy a soltar... Voy a soltar el diamante... Ah, coño, me asustado, digo... ¿Dónde está? Mira que bien ordenadito está todo, ¿eh? Y ahora todavía está mejor. Debería de estar aquí. Venga, estos son llaves y cosas para seguir avanzando, objetos de curación para curarme, esto lo pongo de barrera y armas y municiones. Me gusta tener mi baúl así. Guay del Paraguay. Vamos a ver a Melvin. Melvin se encuentra perfectamente, no os preocupéis. De hecho, sobrevive. Muere no solamente en el remake. Pero Melvin está guay aquí. Se marchita, empieza a coger un colo muy raro. Pero luego es súper cariñoso. Me quiere dar un abrazo. Nos pasamos, vamos, nos pasamos el juego juntos. Sobrevivimos. Hombre súper cariñoso. Me dice, Kler, dame un abrazo. Toda buena gente en nota. Cuando escucho esta música siempre le pongo en mi cabeza un... No puedo evitarlo. Festival de Michael. Memo a León. A León. Memo a León. Memo a León. Siempre me ha encantado esto, tío. Que esté aquí todo para la fiesta de León, que es el primer día y tal. Siempre me ha gustado especialmente. Parece un detalle muy guapo. Que nos digan al principio que es su primer día en el cuerpo y ahora que tú vengas aquí y lo encuentras todo así como que van a hacerle una fiesta de bienvenida. Con su cartita de bienvenida. Está muy chulo, tío. Me parece muy humano y muy guay. Siempre me ha parecido súper guapo. Bueno, pues aquí podemos intuir que Melvin ya ha arrancado la cabeza a este... A este zombie que ha intentado atacarle. Ahí está Melvin. ¿Lo veis? Está vivo. Ya os he dicho que se salva. ¿Viste? Y ahora me quería dar ese magnífico abrazo. Tío, súper buena gente. Lo he matado por maldad. Porque el nota estaba muy bien. Muy chulo porque en el 3 Jill se lo encuentra así. No exactamente así como yo lo he matado, pero se lo encuentra aquí así muerto. Está bastante guay. Pues ya tenemos el detonador. Ya podemos hacer ese pequeño agujerito en la pared. Ya no hay nada más aquí, ¿verdad? No hay nada más. Vámonos arriba. Arriba es donde tenemos que hacerlo todo. Me he dado con la uña en la esquina del mueble. Duele más de lo que parece. Estoy harto de lo que yo. Hacerme gastar balas para esto, ¿sí? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Me quedo con esto. Esto no lo quiero para nada. Y me quedo con esto y me quedo con esto. Pero quisiera guardar. Guardemos la partida. Partita. Una partita. ¿De qué videojuegos es eso? ¿Alguien sabe decírmelo? La nostalgia me hace decir partita más partita. La única pista que voy a dar. A ver, Imanol, ¿qué opinas del partido? Ha sido un partido muy igualado que no se ha resuelto hasta el final. Pues muchas gracias, Imanol. Giorgio. Partita. Una partita. ¿De qué juego es eso, tío? Venga. Los eruditos. Vale. Allá voy. Primero esta habitación. Aquí sale el liker de arriba, ¿vale? No os asustéis. Lo que no sé si ahora o cuando abra esto. No me asustéis. 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 Bueno, nos vamos Hostia, no ha pasado No ha pasado A lo mejor eso pasa con Lio Hostia Me he dejado Un centímetro de De muela Ahí apretando Para nada Como que no Claro, hombre Y nos vamos a encontrar A esta bellísima persona Un centímetro de Oh No nos vamos a hacer Pero se va a ser putrefe y se va a convertir en un zombi en la hora como todos los otros. Debe haber alguna manera para detenerlo. En una manera de hablar, hay. O sea, por poner un arma en la cabeza o por decapitarla completamente. Y pensar que la taxidermia era mi hobby. Pero no más. Por favor, me gustaría estar solo ahora. Me gusta a mi un poco esto. Porque en el remake del 2 es demasiado evidente que el nota es un flipado. Aquí lo sabemos porque lo hemos leído en el fax. Pero la verdad es que no es al 100%. Te dejáis un poco con la duda. Por favor, me gustaría estar solo ahora. ¿Sabes que algo raro pasa? Pero no es tan evidente. No tiene ese comportamiento. Otra cosa que en el remake del 3 me ocurre también con Nicolai. Nicolai tiene una personalidad muy parecida al jefe de Regina en Dino Crisis. Sin embargo, ese personaje no es malo. Son prácticamente iguales esos dos personajes. Pero en el remake del 3 no estaba así. No está de verdad. Parece que va encocado por la vida. Está ahí con una cara de desquiciado de muerte, sangre, destrucción. Lo hacen demasiado evidente. Que lo guapo es realmente no estar del todo seguro. Como pasaba con Wesker en el 1. hinter de fondo escalar. ¿QUão puede hacer algo con來? No. Y ya está. 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 Encantador. Y ya está. Y ya está. Encantador. Y ya está. 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 Seguramente me pegué un duchazo, que me hace falta. Lo necesito. Y creo que voy a seguir jugando al Resident Evil 2. Estoy motivado. Hasta luego.